Aquella cierta sonrisa Que me distes al pasar Me enredó como el ojal, me enredó como el ojal Al botón de la camisa Me enredó como el ojal, me enredó como el ojal Al botón de la camisa Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Tras esa sonrisa tuya El amor me floreció Ahora dime qué hago yo Ahora dime qué hago yo Si no tengo tu ternura Ahora dime qué hago yo Ahora dime qué hago yo Si no tengo tu ternura Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Ayer me trajo la brisa Un ramito de tu voz Con las hojas de la dios Con las hojas de la dios Y la flor de tu sonrisa Con las hojas de la dios Con las hojas de la dios Y la flor de tu sonrisa Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Tras esa sonrisa tuya El amor me floreció Ahora dime qué hago yo Ahora dime qué hago yo Si no tengo tu ternura Ahora dime qué hago yo Ahora dime qué hago yo Si no tengo tu ternura Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Ayer me trajo la brisa Un ramito de tu voz Con las hojas de la dios Con las hojas de la dios Y la flor de tu sonrisa Con las hojas de la dios Con las hojas de la dios Con las hojas de la dios Y la flor de tu sonrisa Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí Por eso quiero hallar en ese sonreír El amor grande que he buscado para mí